Música 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 Venga va, ahora empezamos a ganar, dame caso Que es esto Música Llevo dos días sin tocar el raquete, así que Voy a necesitar un poco de guerra Música Estamos Música 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 Ah, pero te va para llegar el socorrista ¡Oh! No sé, como me ha tocado así Mi cámara la he tocado y luego me ha bampeado No sé, es un poco extraño Perfecto Me están estafando muchísimo Ah Oh, pero... No está ahí Buena suerte Buena suerte No está ahí Buena suerte Te voy a hacer otra vez lo mismo, la rata Open, open Métela a todos si quieres ¡Vola! Yo me metí yo 450 viewers, muchas gracias a todos Aunque el chat está un poco Muertecillo, eh, pero bueno A mí me pasa con casi 200 viewers Pues a ti con 400 o 500 Es para que te pase La gente no suele escribir mucho, eh Son poco habladores aquí Pero claro, digo eso y de repente se ven como 20 personas escribiendo Como para no, de 400 o sopico que tienes en el chat ahí Ojo Ay, no me he metido Te va a pasar, seguramente ¿Está ahí? Oye Joder, le he intentado dar flujo y me da fuerte Joder, le va a faltar Ojo, doble toque No llego, no llego, me voy a quedar sin puesto Joder, me doy sin querer Me voy a dejar No llego, no llego, no llego Por aquí No llego, no llego No llego No llego ¿Por qué somos lurkers? Joder, compran los 3 de Spitzik Que Spitzik Si no tienes Spitzik Tú lo tienes ahí Eh, cerreros con White Demon Está guapo nuevo logo Está guapardo Se ve bien No pasa nada, eh, Kregs Ahora los dos que habéis escrito antes Que no, no, se me ha subido Siempre recordaré el antiguo logo de Giants También tengo el cojín por ahí Cuando tenga Esto es una subplantada que flipas Ahí va Cuando tenga el Eh, voy a subir Cuando tenga la estantería Voy a poner la estantería aquí Bueno, tú no lo ves Aquí, con esto fuera Y va a haber el logo este El cojín de Giants Y algunas cosillas mías Ojito Maravailo este Me están pujando a este No, no, no No Estoy full depresivo En verdad Yo también Lo que me falta es motivación Ahora mismo En plan, juego por el stream Pero en plan Eso de no poder Oye Eso de no poder competir Dentro de un tiempo Te frustra que es lo que pasa Podría competir Y mira No me voy a pagar Ni siquiera Los putísimos Domingo este Tío ¿Para mí? No lo puedes Llevo desde el sábado Forísima La verdad Podrían saber ¿Para mí? No lo puedo Para abajo Me voy a pagar un puesto De Xamence Hasta en el carnet de identidad Pues Para rematar ¿No me ha matado? Hostia Es buena suerte Bro ¿Cómo? Me han estafado Ah, ya nos han empatado Ya lo No, quedamos tres dots Pero ya literalmente Cuando nos ganamos En ese partido Ya dejamos de comear Porque ya no podíamos pasar Ya, 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 ya Es que tío Es que tío Es que tío Solitariamente Hubo No, no, todo Hubo 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 tres opens O cuatro Que podíamos haber metido Dos de tigre Uno mío Y no sé qué más No me gustaría perder Y luego nos tiran así Tío Que es Que de verdad Eso fue literalmente Un putísimo puñal La espalda Del juego No lo veas Lo mato Ah, pues no Joder, tío Me tienen que matar siempre ¿Vas tú? Sí No sé yo No, efectivamente no yo Joder No sé Vete, vete por el gusto A ver, ote A ver, me va a jugar De verdad Pero bueno, está bien, ¿no? Sí Nada, se va Hostia ¿Puedo meterla? No, no, joder ¿Puedes ir, tío? Nice Ojo, open ¿Puedes? Que me veo sin boss Vale, nice Fecha fake Que me veo sin boss Tiene las mobiles Sí Venga, va Este es este también, brother Si no veo No veo que esto Todo saque Vamos a ir atrás Pues no he llevado, eh Ojo Está bien Eso no voy Vale Coño, qué susto me ha dado Se va a ver No sé, se va a haber dejado De verdad Tome Bueno Perfecto Uy, lucky Ah, no Si, Goku Ojo robotiño No Qué mal, tío Debería haber llegó de yo Que muy bad Hasta ahora A ver Esto Vale, se tira Joder, me da gana toque mal A ver, está bien Es un tiraco, tú Qué pena que vaya afuera Venga, tú vayas, robote Nice, me sirve No tengo que hacer en español Ni me noto ni idea de Corruptu Pro Está RocketDickSupport en Twitter Que siempre responden Buenas roscas Oye, tío, me reguento Todo boost Venga, vaya block tú Que pega Es un buen tiro de Atomic Venga va Hostias Lo que vamos Equipo Ay, qué pena Vale, tiene boost, eh Eso es 100% Ya verás All nice Así que ha cañado en Twitter No se lo ha pensado No se lo ha pensado Tenemos vídeo Puede ser Puede ser equipo Puede ser Bueno, espérate Que queda un minuto Y me lo explica La pared Tremendos asesinatos Puede entrarle tú Voy yo a Atomic Tú dijiste A ver, se está apagando ya tú Vale, si el juego es culpa mía La verdad Hay que ser Agarrón y No te voy a dejar Tirar La verdad Vaya Atomic Menos mal Buena suerte Tome Ignacio Te he ayudado Tengo la topa Así Nice Let's go Fue engano una También te digo He perdido un montón Let's go That's what I'm looking for That's what I'm looking for Gracias por ver el video.